La Brigada de Operaciones de Montaña y la Policía Nacional Civil han retomado el control de la frontera del Carmen para disminuir el robo de pertenencias y aprovechamiento de cobros para hacer trámites del lado guatemalteco. Pues gracias a Dios estamos trabajando en forma conjunta con lo que es el Ejército Nacional, PMT y Policía Nacional Civil. Hasta el momento, pues casos de delincuencia común y organizada, gracias a Dios no ha habido ningún. Las acciones que hemos implementado para la seguridad es patrullajes a pie, identificación de personas y vehículos y asimismo con el apoyo de la PMT terminar con el caos del tráfico vial. Así es, lo que fueron las asociaciones y diferentes entidades nos solicitaron más la presencia policial y gracias a Dios con el recurso humano que tenemos se ha implementado más la seguridad. En realidad patrullamos por lo regular con seis elementos de la seguridad ciudadana y dos elementos de la PNC y asimismo también se encuentran otros en puntos estratégicos. Asimismo, las autoridades de gobernación departamental de San Marcos hicieron gestiones ante Energuate para instalar lámparas e iluminar la entrada hasta la garita y evitar asaltos en el lugar. Cuatro News. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!